Ranking 10 presenta 10 historias de perros que dieron su vida La relación de algunos perros con sus amos parece que no tiene límites Sentimientos y valores innatos se combinan para sorprendernos Claro está, hay que saberlos interpretar Hemos alistado 10 casos de ellos Al contemplarlos por favor, véase usted mismo dentro de la escena Muy, muy cerca de modo que se contagie de los sentimientos del Khan Comencemos Top 10. Akil Akil pertenecía al equipo de operaciones especiales de la policía tunecina Que el miércoles 18 de marzo del 2015 Participaron en el asalto para liberar a los rehenes del Museo del Bardo en Túnez Lamentablemente murió víctima de los disparos realizados por integrantes del grupo terrorista del Estado Islámico Su cuerpo quedó ensangrentado y desmadejado La intervención fue exitosa y logró evitar la muerte de más personas Entre ellas extranjeros de diversas nacionalidades En la ceremonia póstuma la escena es conmovedora Los agentes aplauden al paso del cadáver del agente caído en cumplimiento de su servicio Le dedican una gran ovación de despedida Top 9. Nero El 4 de noviembre del 2013 se produjo un incendio en la casa de Mari El ama de Nero Sucedió en la ciudad de Yorktown en Nueva York Estando de regreso Nero ve que la casa se está incendiando Pensando en su ama ingresa velozmente en la vivienda Entre el fuego y asfixiante humo logra llegar a la habitación donde está Mari La encuentra adormecida en el sofá Empieza a ladrar desesperadamente y logra despertarla Ahora el denso humo se apodera de todo el ambiente Nero Víctima del monóxido de carbono presente en el humo Probablemente trastadilla y ya no es visto Mientras, Mari busca desesperada a su madre en una habitación superior Para entonces, el fuego bloquea la entrada de la casa Y gracias a la ayuda de sus vecinos Mari y su madre, aún convalesciente de una enfermedad Son rescatadas por el techo valiéndose de una escalera Preguntan por Nero y nadie lo ha visto Lo buscan en todos los sitios posibles y nada Colocan avisos en las calles Pero nadie da razón Unos días después, mientras remueven los escombros Encuentran el cuerpo inerte de Nero entre las cenizas Probablemente se golpeó al desorientarse con la poca visibilidad Nero pierde el conocimiento al quedar envuelto en el humo Acumulado en los ambientes cerrados de la casa Cuando llega el papá de Mari, visiblemente consternado, dice Siento como si hubiera perdido un hijo Si no fuera por él, hubiera muerto mi esposa y mi hija en el fuego Gracias a Nero, ellas sí salieron vivas Top 8 Ape, el perro del FBI Ape, el perro policía, fue asimilado al FBI el 25 de febrero del 2013 Luego de completar exitosamente un exigente curso de adiestramiento táctico El 4 de abril del 2013, la policía de Nueva York persigue al delincuente asesino Kurt Mayer Que se ve obligado a refugiarse en un bar abandonado Durante varias horas, no dio signos de querer negociar con la policía Y se presumía que continuaba armado El acceso a donde se encontraba estaba bloqueado por escombros Lo que imposibilitó el ingreso del pequeño robot con cámaras para poder ubicarlo Es entonces cuando Ape entra en acción Provisto de cámaras que le permiten ver el interior en rango de milímetros Lamentablemente al ingresar al ambiente donde se encontraba el asesino Ape fue alcanzado por disparos que impactaron de lleno en su pecho Tras él, los agentes ingresaron y abatieron al delincuente Sin dudas Ape había salvado de morir a algunos de ellos Los agentes inmediatamente llevaron a Ape a una clínica veterinaria Mientras le iban dando los primeros auxilios de respiración cardiovascular Aunque hicieron todo lo posible, no pudieron evitar que Ape perdiera la vida Ape fue sepultado en el cuartel general de la policía en Virginia Y su nombre está en el muro de la memoria dedicada a los perros Que se sacrificaron en actos de servicio Top 7 Chef, imagínese Mientras prepara el desayuno en la cocina Usted va atendiendo a una persona mayor De pronto siente por la espalda un aire helado que entra por la puerta Y oye claramente un ruido entre silbido y cascabeleo A la vez que la puerta sigue abriéndose Voltea bruscamente y ve una serpiente amenazante Un solo segundo después una espectacular pelea Sí, su fiel perro sale en su defensa Precisamente eso fue lo que le sucedió a María Fronteras Y a su abuela en los pocos metros cuadrados de su cocina Chef, su fiel perro se abalanzó contra la venenosa serpiente La muerde fuertemente y sin soltarla la sacude repetidamente Mientras esta también lo muerde Finalmente la cobra es muerta por Chef Pero lamentablemente las mordeduras que la serpiente dio en la mandíbula del can Terminaron envenenándolo Y Chef desangrado pierde la vida Sin duda un perro fiel y valiente María y su abuela jamás olvidarán ese 12 de febrero del 2007 ¿Pensarían que de esa no salía? Top 6 Rocco El funesto incidente tuvo como escenario el sótano de un edificio de Laurence en Pittsburgh En 2014 el agente K9 Rocco era un hermoso pastor alemán que perteneció a la policía canina Siempre hizo su trabajo con eficiencia y salió airoso en las intervenciones que tomó parte Su especialidad era la localización de armas de fuego Lamentablemente un avesado delincuente interrumpió esta impecable trayectoria Se trata del asesino John Rush de 22 años Perseguido por violar su acuerdo de libertad condicional a todas luces mal otorgada El desenlace ocurrió en el sótano de un edificio donde el criminal fue acorralado por los tres agentes de policía Que completaban el equipo con Rocco Y en una traicionera maniobra el criminal apuñala a Rocco por la espalda Cortándole un riñón y dañándole seriamente la espina dorsal A pesar del pronto auxilio y las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido El agente K9 perdió la vida dos días después La heroicidad de Rocco trajo beneficios institucionales como el fortalecimiento de la fundación Rocco Y beneficios legales con la promulgación de la llamada ley Rocco En la que se incrementó la pena por asesinato a un can policial A 10 años de prisión y 25 mil dólares de multa Y la condena de su asesino a 44 años crea un importante antecedente legal Top 5 Jorge Era un Jack Russell Terrier que vivió en Nueva Zelanda Lo que le faltaba en tamaño le sobraba en valentía Pues a quienes salvó no eran sus amos Su dueño era el señor Alan, un hombre de edad avanzada Y Jorge era su única compañía Lamentablemente para él fue él mismo quien muy entristecido pidió la eutanasia para Jorge Al verlo literalmente desgarrado ¿Por qué estaba así Jorge? Le contamos Cuando un grupo de niños volvía de la tienda Aparecieron de la nada dos pitbull enfurecidos Y venían a la carrera por detrás de los chicos para atacarlos Darryl de solo 4 añitos era el último del grupo Y por ser más pequeñito caminaba con pasitos más cortos e iba distraído Pero Jorge ya había visto el peligro Corrió y se puso entre los niños y los pitbull Jorge les ladraba para que se fueran Pero los perros salvajemente se ensañaron mordiéndolo a la vez Uno por la cabeza y otro por la espalda sin soltarlo Parecía que lo rompían Los niños corrieron asustados La gente los protegió y rescataron a Jorge Pero ya estaba muy malito Las lesiones que tuvo eran las peores que el veterinario había visto en toda su vida Con razón el señor Alan se sintió tan mal Algún tiempo después recibió una medalla de oro como premio Top 4 Toby Toby era un hermoso y alegre labrador negro Mascota de la familia Wacker En el 2014 Chris, uno de los chicos de la familia Paseaba por el bosque acompañado de Toby De pronto se vieron cara a cara con una familia de osos Que se sintieron amenazados por la inesperada visita del muchacho La osa en defensa de sus crías arremite contra Chris Pero en ese momento el fiel cáncer lanzó contra ella en defensa de su amito Logrando distraerla de su blanco Chris salió corriendo del lugar Llegó aterrorizado a su casa La familia dio por muerto a Toby Y no se atrevían a ir al lugar del incidente Sin embargo el valiente Toby Ahora luchaba contra la distancia hasta su bar Prácticamente obligaba a su destruido cuerpo a avanzar por el bosque Toby a duras penas logró llegar a la casa Sus sorprendidos amos viéndolo moribundo Lo levantaron con mucho cuidado Y de inmediato llevaron a su valiente amigo al veterinario Lamentablemente las profundas heridas en el debilitado cuerpo de Toby Ya habían decidido su suerte Pocos días después Toby perdió la vida El señor Walker dijo muy contristado Toby le salvó la vida a mi Chris Estoy convencido de ello Si el perro no lo hubiera defendido Mi hijo hoy estaría muerto En Rankin 10 hacemos eco de eso Una osa salvaje y enfurecida es muy fuerte y rápida Toby tiene hoy un bien merecido puesto en el cementerio de los héroes caninos Top 3 Simón Como cada mañana el boxer Simón Un perro guía Acompañaba a Dave, su dueño invidente Cuando él llevaba a su hijo Will de 4 años a la escuela En el preciso momento en que cruzaba la calle Sorpresivamente se aparece un auto a toda velocidad Sin respetar la señal de alto del semáforo Envistió en dirección a los tres Inmediatamente Simón salta empujando con sus patas al niño Y así evitó que fuera arrollado Solo fueron contados segundos No hubo tiempo para más Simón fue despedido por el impacto Y Dave también resultó golpeado Gracias al leal Khan, Will salió ileso Personas que vieron lo sucedido Prestaron atención inmediatamente Y llevaron a Dave y al menor a su casa El pequeño fue recibido tiernamente por su madre Simón retrasado avanzaba lastimosamente Y casi sin aliento logró llegar a su casa Pero en el autocamino a la clínica Cerró sus ojitos para siempre Dave desde el hospital dijo Lo que hizo Simón es verdadera lealtad y valor Un héroe Seguramente un salvador también para Dave Top 2 Gander Gander Un cruce de terra nova y labrador Cuyo valor destaca entre los héroes caninos conocidos Llegó accidentalmente al cuartel militar Ocequeado por el padre de un pequeño A quien Garden Que aún se llamaba Pal Hizo un arañón en la cara de forma casual Es así como llega a ser parte Del batallón del Royal Rifles Un regimiento del ejército canadiense Estacionado en el aeropuerto internacional de Gander De ahí nace el nuevo nombre puesto por los soldados A su nuevo compañero Y que poco después sería uno de sus jefes Cuando la unidad fue enviada como refuerzo A defender Hong Kong de la invasión japonesa Una batalla de la segunda guerra mundial El camp fue promovido a sargento El grupo con Garden Tuvo tres enfrentamientos documentados Con las fuerzas invasoras En los dos primeros El sargento Gander Peleó con fiereza Y durante el tercer enfrentamiento Una granada de guerra fue lanzada por el enemigo Y cayó entre los soldados heridos Que impotentes contemplaban la escena Gander se lanzó por ella Y tomándola entre los dientes Se la llevó velozmente al campo enemigo Lo que siguió en los próximos segundos Llevaron al sargento Gander A convertirse en mártir de la fidelidad y compañerismo Fue distinguido por su acción sobresaliente Con la internacional medalla Dickens El nombre de Gander Fue incluido junto al de hombres y mujeres En el memoria wall de Ottawa Ahora el esperado top 1 Chonino La emocionante historia de Chonino La hace merecedora del primer lugar del ranking Sucedió en Buenos Aires La capital federal argentina La vida policial de Chonino Se inicia con su adiestramiento Como perro de seguridad Y por ser un pastor alemán de gran tamaño Y nada de miedo Fue catalogado como perro de presa Vale decir Estaba apto para entrar en acción En situaciones donde peligrara La vida de sus dos conductores Ciber y Lani O terceros inocentes Chonino era el refuerzo obligado Para cualquier dependencia policial En episodios de inseguridad pública La fría y lluviosa noche Del 2 de junio del 1983 Es el escenario del dramático desenlace Durante el patrullaje de rutina Los agentes Ciber y Lani Acompañados de Chonino Divisan a dos individuos En actitud sospechosa Cerca de un comercio abierto Y autos estacionados Lo que sugería un atraco Al bajar del patrullero Para tratar de identificarlos Los delincuentes Inician una feroz balacera A lo que los policías responden Trabándose una lucha a muerte Los dos policías Son alcanzados por las balas En zonas vitales de riesgo Los delincuentes Heridos de menor gravedad Se repliegan y huyen Ante la imposibilidad de reacción De los efectivos policiales Imaginamos a Chonino Aturdido por esta escena Una escena nueva para él Muy inquieto Gimiendo y saltando Entre los cuerpos De sus amos caídos Tal vez empujando Con el hocico a Lani Para que reaccione No sabiendo qué hacer Si instintivamente Seguir acompañando a sus amigos O atacar a los agresores Pocos segundos después Ciber aún consciente Le da la orden del ataque Chonino corre como nunca lo hizo Prácticamente vuela Tras los delincuentes Unos 100 metros adelante Los alcanza Y enfurecido Ataca a uno de ellos Posiblemente el golpe Por el peso del can Desestabiliza al delincuente Y cae Pierde su arma Lamentablemente El otro criminal Dispara contra Chonino Y lo hiere en el pecho Atravesándole el tora Los delincuentes Continúan su oída Y Chonino Mortalmente herido Se arrastra Agonizante Hacia sus amigos Fueron 100 metros Interminables Bajo la lluvia Que sólo el deseo De estar junto A su amo Pudo lograr Ya muy cerca de ellos Trata de pararse Chorreando a agua Y sangre Usa sus últimas fuerzas Y tambaleante Llega a su meta Y se desploma Cubriendo el cuerpo De su amo Y compañero Chonino muere así Cumpliendo con su deber Y dándonos Una inolvidable Elección De persistencia En nuestros ideales Con Indoblegable Valor Y fidelidad El agente Ciber Guía de Chonino Salvó su vida De milagro Tras una larga Convalescencia Lamentablemente El oficial Ani No tuvo La misma suerte La policía Constató Que Chonino Aún apretaba Entre sus mandíbulas Un trozo Del bolsillo Del homicida Con los documentos Que lo identificaban Y fueron detenidos Los restos De Chonino Descansan En el círculo De la policía Federal Argentina Sin duda Chonino Ha dejado Huellas Una estatua De bronce En su memoria Una calle En capital federal Lleva su nombre Y el 2 de junio Se conmemora En toda la Argentina El Día Nacional Del Perro Gracias por tu compañía Si te gustó Compártelo Por favor Sugieren los temas De tu preferencia Ranking 10 Siempre a tu disposición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video